Comisión Mexicana de Defensa. Señor relator, en nuestro país existen más de 60 centros de detención migratoria, donde por periodos prolongados e indefinidos, se priva de la libertad a personas extranjeras, incluyendo niñas y niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, víctimas de tortura y de trata de personas. Gran parte de estos centros de detención presentan gravísimas condiciones de hacinamiento al operar al 400 o 500% de su capacidad. Esto ha provocado que durante el contexto de pandemia, en cinco estaciones migratorias, las personas detenidas hayan iniciado protestas exigiendo ser liberadas, lo cual ha resultado en decenas de heridos y al menos una persona muerta. En algunos centros de detención, las fuerzas de seguridad han ingresado para intimidar y amenazar, incluso con armas de fuego, a las personas detenidas. Señor relator, es tiempo de que México abandone su actual política migratoria punitiva. Por ello, le solicitamos inste a este Consejo de Derechos Humanos a establecer un mecanismo independiente e imparcial que investigue las violaciones a derechos humanos que se cometen en México en contra de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Gracias.